¿Sabéis Igor? Quiero empezar la segunda fase de mi proyecto Y lo más pronto posible ¿Cuál será la segunda fase? Ha llegado el hombre como costumbre Para que asombre a la servidumbre Llevo la sangre el don se descubre Es el enjambre en la muchedumbre Traigo energía y toda la magia Siempre mi talento destella Yo no quiero que bailes con mi música Quiero que pienses con ella Mi verso se ejerce, tuyo se tuerce Y bien fácil se vence No se trata solo de rapear Se trata de mantenerse Es la obra de Dios Escucha mi voz atroz tallada en párrafos Mis polígrafos son filósofos Magníficos, no apócrifos Son mágicos, nunca típicos Son herméticos, nada mínimos Ni anónimos, llamo máximos Y magnánimos, nunca ínfimos Soy solo yo al micrófono Expresándolo y rapeándolo Para aquel que habla ignorándolo Luego terminarán lamentándolo Para mí no existe final Ya lo sabías, venía mi prólogo Si algún día entierras mi disco Después lo buscará un arqueólogo Es fácil hablar basura Haciendo basura Es tu especialidad Puede que en audio suene mal Pero rapeando demuestro la calidad Me mantengo en the ground Pero no por eso mi rap Será de bajo nivel Mi rap nunca ha sido bajo Más bien te tengo bajo de él Es el espíritu Sin inquietud La impetud No puedes tú Con tu actitud No hay similitud Exactitud Es mi virtud Eterna juventud Con rectitud Mi esclavitud La luz de mi actitud No puedes tú Con tu ineptitud Dicen que rapeo cuadrado Pero yo me diferencio En una libreta No como tú Talento Tu opinión Y tus pauperrimas letras ¿Qué esperarás? No gobernarás Ni superarás A mi lado Tú nada serás Te lamentarás Por cada párrafo escrito Tú caerás Intentarás Pero vencedor No resultarás Te falta más Y más Lo creerás Es algo que nunca comprenderás Aquí solo hago lo mío Lucirme rapeando Yo sé que te duele Alábame como MC O demuéstrame toda esa envidia que tienes Después de tanta tardanza El regreso en este día se siente Y tú sigues siendo un MCS O sea en el rap Malo como siempre Mi rap es digno de respeto Soy el verbo Tengo la fama de ser un desconocido Por completo tráeme hielo Vasos vacíos que yo los lleno Mi autoestima va sin freno Pero vamos a fierro Antes de caer al suelo Me ha sujeto un micro Es que Dios era un poeta Y esto estaba escrito Canibalismo hip hop Te deja en shock Y es que mi flow Canibal se comió otro flow Delante de otro flow Soy un vampiro Le mordí al pollo al estilo Por ello mi grupo sanguíneo Es HH positivo Tengo el timo No soy Jesús Pero filo Tengo el estilo El don de convertirle a pena en vino Y Mis palabras plagas Plazas, casas ¿Quieres ser como yo? Ponte una camisa ¿Dónde se van a pasar? ¿Qué pasa guacho? ¿Quieres ser malo? Gordo o flaco Diles que puente alto En mi despacho Y sé que son malos Entre el micro y la pared Ven aquí rapeas Te escucho Te enseñaré como seas Y que seré una influencia Para muchos Lo tuyo no son escritos Y no es difícil de creer Es como un buzón de entrada Sin ningún mensaje que leer Si no eres MC ¿Cómo vas a entender? Fragasado Imposible como pretender Creerse bueno a mi lado Porque son años de dedicación Bajo esta vocación Bien pagada profesión Esta satisfacción Yo cada vez que rapeo Siento que lo que digo Es un alivio Para salir de mi exilio Y así encontrar mi auxilio Búscame entre el micro Y la pared es allí Donde me hallarás Escribiendo fórmulas Teorías Hechos y algo más En estos tiempos malos Hace ya donde vamos Si el mundo perece Es por malos pensamientos humanos Y nunca digas nunca Como nunca digas siempre El falso no es siempre Solo aquel que viene y te miente Entre el micro H Y B Te explico A lo que cada día me dedico Y la pared H O P A merced de la condena Que nos atrapa después Entre el micro R A H Te explico A lo que como en sí me dedico Y la pared E G F A merced de la condena Que nos mantiene en pie El micro es mi lata de price check Se desuben humos Como un hoe High De pinto en la face Y es que mi boca Mi escape No G o Nike De estilo es mi late Un chulo a tu flow Antes de enchular tu base ¿Qué es mejor? Mi voz O la voz De la conciencia Que es peor Un cable de ron Cable de una mesa Nadie oye lo que piensa Que es peor La influencia humana O la influencia De las personas malas Piensa Quiero correr Grabarlo todo otra vez Posee mi fe Entre el micro Y la pared Ya en la DG Ya somos dos Lo que más adoro Del amor Es que para los matrimonios Vamos con los pobres Recoge el arroz No me digas adiós No creo en Dios Ni en despedida O será que Dios Dijo Chao Mi vida Música suicida Si el tiempo me mata Yo mato el tiempo Escribiendo rima Gordos flacodiles Los dios Es mi turno Escribo rimas rápidas Las tuyas escualidas Invalidas Sé que tú esperabas Este retorno Sin certas y turno Rimas sólidas Las tuyas pálidas Y lánguidas Inservibles Para este entorno Entro en micro Y le apare destino Para un alma condenada Tú que esperas de mí Nosotros de ti Absolutamente nada Solo hago mi desahogo Soy amo y derramo en el papel Entre la M y C Sin ser como tú Ni tú ni como él Yo divulgo lo que escribo Aquí cuando la inspiración viene Tú divulgas lo que pasa No a la hoja Sino por MSN El rap es lo que hago De mundo Para ti un no Para mi un sí Yo no me siento menos Por MCs que son mejores que mí Me mantengo real Pero no por una brevedad Si rapeo Soy cruel contigo A la hora de rimar la verdad Sé que el mundo sigue igual Porque es así como lo vemos Una vez al año Celebrando lo viejo Que nos ponemos Entre el micro H Y B Te explico A lo que cada día me dedico Y la pared H O B A merced de la condena Que nos atrapa después Entre el micro R A H Te explico A lo que como en sí Me dedico Y la pared E G F A merced de la condena Que nos mantiene en pie Entre el micro H Y B Te explico A lo que cada día me dedico Y la pared H O P A merced de la condena Que nos atrapa después Entre el micro R A H Te explico A lo que como en sí Me dedico Y la pared E G F A merced de la condena Que nos mantiene en pie La gente que dice que te escucha Es la que menos lo hace Deja que yo rapee Que con mis palabras se dé clase Es verdad lo que yo digo Y en tu oído penetra En ti se van en mucha instrumental Para tan poca letra Ahora siéntelos Te letras un trago amargo Inténtalos la importancia Al decir algo Que el verso ha venido Y en mi cuaderno se posa Una melodía de Fx Como una sinfonía de Mozart Ahora siéntelos Te letras un trago amargo Inténtalos la importancia Al decir algo Que el verso ha venido Y en mi cuaderno está esperando Cada verso escrito Yo vine a decirlo rapeando Ya he vuelto Me entrometo Hay más de uno inquieto Dios del alfabeto Vuestra respeto Hacer lo que yo hago es un reto Soy peso completo Rapear mi secreto Dame un beat y prometo Dejar tu nivel incompleto Un esqueleto Abre paso a la máquina En páginas Con clase acudo Causa gracia mi nombre Pero si rapeo te quedas mudo Sin idiosincrasia Menos ideología Idiotas guiados Por su idolatría De esto es lo que soy capaz ¿Dónde vas con lo tuyo? Si ya tuviste el tiempo Es mi turno Te sustituyo Para mi innovar Es hacerlo real En cada rincón Para ti innovar Es rapear Sobre un beat reggaeton Para mi el rapear Es decir algo En una canción Para ti rapear Es no decir nada Esa es tu perdición No soy de esos Menos para sonar En tu recinto Tu grabas un dance Y de tanto dance Más pena da Y me parece tan mal Que a lo que tu llamas innovar Creas que te hace más original No tomo esa senda Aprende No voy ni por ti muñeca Gracias de no haber encajado Nunca en una discoteca Yo no cambio este manjar Mi viso se ha vuelto la hoja No cambiaría por nada El placer que me da cada estrofa El saber La fuente del poder Que escribiendo absorbo Que importa el dinero Si lo material se volverá polvo Lo hago al unísono A tu rapeo monótono Luego no digas que no Engañando al micrófono Respira oxígeno Haz a un lado al teléfono Letras son témpanos Congelan tu tímpano Lo digo rapiendo Porque con la escritura Soy amplio Si tardas poco en tu disco Recibirás poco a cambio Real como siempre La letra de este mago Los verdaderos MCs Nunca han estado Solo en Santiago Antes de hablar Detente a Antel increíblemente Sus letras son para mí Solo pan y circo Para el oyente Lo dijo César Y su significado lo trajo Como la frase de Platón Tú solo vives del pecho hacia abajo Más de lo que va por fuera El espíritu importa solo No creas en el mensaje de TV De que la imagen lo es todo Así nos manipulan Solo piensa Date cuenta ya Deja de mirarte en un espejo Y empieza a mirar más allá Esa es la verdad Que escupo Lamentable si no la supo Yo rapero aficionado Ni tuyo ni de tu grupo Esto escribo Rapeando lo digo Ahora sé testigo Yo no pago ningún MC Para que grabe conmigo Aquí está lo que hago Rapeando yo Abro otra ventana Si tienes futuro Rapeando tal vez lo sepas mañana Tanto que hablar Nada mejor que decirlo Rapeando Mi estilo no es lucirse con ropa Mi estilo es lucirse rimando Ahora siéntelo Esta letra es un trago amargo Inténtalos la importancia Al decir algo Que el verso ha venido Y en mi cuaderno se posa Una melodía de FX Como una sinfonía de Mozart Ahora siéntelo Esta letra es un trago amargo Inténtalos la importancia Al decir algo Que el verso ha venido Y en mi cuaderno está esperando Cada verso escrito Yo vine a decirlo rapeando Yeah El Gordo Flago Mi hermano FX en el Reason Solo se trata de decirlo rapeando Escucha Eres un oyente O un coleccionista de música Yeah Esto es lo que traigo ¡Suscríbete al canal! Ya sabes de lo que soy capaz Sí Mejor prepárense Que llegó el profesional Esto es solo el preludio Y tú Tú solo procura escuchar Mi rapeo precisión Rapeo sin preocupación Dejo de ser precavido Si me siento preparado Un momento preciso Cuando puedo Predecir Tu estilo de la prehistoria Demasiado precario Voy a prevalecer Presionar y precisar Yo no tengo pretexto Solo tengo prestigio Es lo más que previsto Prescindir Prescribir Yo no hablo en pretérito Tú eres un prehominido Ya tengo el predominio Preciado precaución Soy el precursor Prestidigitador Con preparación Más allá de predicador Es solo el preludio Tú caes al precipicio Te pasa por presumido Demasiado presuntivo Hoy llevo la premisa Estoy de nuevo presente Escrito preliminar Presio y previo a predestinar Más que un preámbulo Fraseos predilectos El tuyo prematuro Estaba predestinado Con preparativos Preconcebidos Predetermino Mi rapeo precioso Termino presentable Y tú estás prevenido Soy el predador Y de ello presumo Lo tuyo es predecible Y lo mío prescindible Premedito Presientes Toda mi presencia Tengo la preeminencia Termino con preferencia Traigo la probabilidad Mi habilidad profesional Rapeo sin problemas Proclamo y progreso Es poco probable Superar mi proceso Mi talento prolongo Proporciono Propino Más que un prototipo Mucho más que un propósito Yo cumplo el protocolo Pronuncio Proverbios Le saco el provecho Prometedor procedente Tu talento provisorio Que es poco propicio Propago Promulgo Con toda la prontitud Más toda la proporción De esto El protector La rima Mi propiedad Que procuro producir Proteger Proceder Productivo Progresivo Traigo la protección La profecía En mi producción Que ya pro venía Soy el protagonista Con profundidad Y un alto promedio Prometido Proveído Soy el MC Prodigo MC Proximo Me envidia el prójimo Provengo y próspero Estilo provocado Proveniente Prominiente Prolijo Prodigio Proesa Y promesa Por lo provisto De la rima El proveedor Propone Profesa Lo suyo Procesa Ganarme es prohibido Estaba pronosticado Les traje la proyección Lo mío estaba aprobado Yo hago lo que se me plazca Con cada palabra Yo soy ingeniero Y arquitecto De cada letra Proveniente 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 Escucha 2009 Es el maese y gordo flaco Así es España y Chile Es un mensaje, mira El gordo flaco y maese No saber lo que tienes hasta que lo has perdido No lo sabes No saber lo que era y lo que fue hasta que ha sido No lo sabes Yo, ah Hoy aprecio tener mi mano para poder escribir Para tocar lo que me plazca con el tacto al sentir Que todo lo que tienes por razones se puede ir Y al morir existe otro motivo del por qué vivir Aprecia tu mirada para observar un atardecer Solo piensa por un momento que hay gente que no puede ver Admira el sonido de tu voz con solo hablar Yo caería sin mi voz, tú dime cómo podría rapear Y siéntete orgulloso de tener cada oído Para que oigas como rimo y escuches lo que yo digo Por mínimo que sea, estima y mejor recuerda Si no aprecias lo que tienes puede que algún día se pierda Yo traje la verdad, tal vez sea fácil decirlo Sin vivirlo, reconocerlo, pero sin sentirlo Los que menos valoran lloran cuando no los perdonan Luego imploran, pero su error nunca lo mejoran Hasta dónde puede llegar el hombre estúpido esta vez Te quejas de tus zapatos y hay gente que no tiene pies Apreciar lo que tenemos, no solo si nos conviene Mejor mira tu entorno, comienza a valorar lo que tienes Y respeta a tu madre porque aún no se va todavía Valora acostarte, despertarte, ver el sol cada día Agradecele a la vida, hasta un lado tu egocentrismo Valora aquello que tienes y acéptate a ti mismo No sabes lo que tienes hasta que lo has perdido No sabes lo que era y lo que fue hasta que ha sido Es ley de vida, es una putada Es valorar una flor cuando ya está marchitada Es darse cuenta, demasiado tarde Es esperar a las cenizas para ignorar lo que arde Y a veces hay que detenerse a contemplar Lo que acompaña nuestros pasos al caminar No sabes lo que tienes hasta que lo has perdido No sabes lo que era y lo que fue hasta que ha sido Es ley de vida, es una putada Es valorar una flor cuando ya está marchitada Es darse cuenta, demasiado tarde Es esperar a las cenizas para ignorar lo que arde Y a veces hay que detenerse a contemplar Lo que acompaña nuestros pasos al caminar En el fondo sé que soy consciente No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes No sabes lo que vales, no sabes lo que vale No sabes casi nada mientras no lo recuerdes Es tan cínico ponerlo en papel Lo difícil es llevarlo tatuado en la piel Y el sabor aquel a hiel que queda de la hiel Al entender al fin que nunca debo volver Porque la vida es como un río Porque hace tanto que dejé de ser un crío Y ya amanecí frío con gotas de rocío Por no haber sabido cuidar bien de lo mío De nada vale que hoy lo entiendas Y mañana volveré a mirarte tras mi venda Es la rutina, hija de perra La que me impide ver la puerta que se cierra Soy otro barco a la deriva Me sobra orgullo y me falta perspectiva Y solo sé que no sé la suerte que tengo Sigo encerrado en mi egoísmo del boy y vengo Pero me juro que lo intentaré Apreciaré cada regalo que el azar me dé Y trataré de renacer tras cada error Yo tan solo intento ser mi mejor yo No sabes lo que tienes hasta que lo has perdido No sabes lo que era y lo que fue hasta que ha sido Es ley de vida, es una putada Es valorar una flor cuando ya está marchitada Estarse cuenta demasiado tarde Es esperar a las cenizas para añorar lo que arde Y a veces hay que detenerse a contemplar Lo que acompaña nuestros pasos al caminar No sabes lo que tienes hasta que lo has perdido No sabes lo que era y lo que fue hasta que ha sido Es ley de vida, es una putada Es valorar una flor cuando ya está marchitada Es darse cuenta demasiado tarde Es esperar a las cenizas para añorar lo que arde Y a veces hay que detenerse a contemplar Lo que acompaña nuestros pasos al caminar Solo perderlas nos enseña a valorar las cosas Es el mensaje de No sabes lo que tienes hasta que lo has perdido No sabes lo que era y lo que fue hasta que ha sido Así es como va Escucha El gordo flaco y maese Y así es la vida, mira Son flores que se marchitan y Es madera en ceniza Así es Es ley de vida Es ley de vida Comienza a valorar lo que tienes Antes de que sea tarde Es el mensaje que te traemos He aquí Un par de frases, quiero que las escuches Que atraviesen tu mente y toquen tu corazón Ese corazón muerto que quiero que viva La música es sinónimo de libertad De tocar lo que quieras y como quieras Siempre que sea bueno y tenga pasión Que la música sea el alimento del amor La música es para el alma, lo que la gimnasia para el cuerpo Pienso que una vida dedicada a la música Es una vida bellamente empleada Y es a eso a lo que dedico la mía El que escucha música siente que su soledad de repente se puebla Sin música la vida sería un error La música es el arte más directo Entra por el oído y va al corazón La música es el corazón de la vida Por ella habla el amor Sin ella no hay bien posible Y con ella todo es hermoso La música puede dar nombre a lo innombrable Y comunicar lo desconocido Componer no es difícil Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas superfluas En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro Y el mundo no es sino música hecha realidad La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía Aprender música leyendo teoría musical Es como hacer el amor por correo En verdad si no fuera por la música Habría más razones para volverse loco La música compone los ánimos descompuestos Y alivia los trabajos que nacen del espíritu La música es un eco del mundo invisible La música es el verdadero lenguaje universal La música es la armonía del cielo y la tierra La música es el lenguaje que permite comunicarse con el más allá Yo, emisario Jazz, con memoria auditiva Y el gordo flaco Lo vas a conseguir Ese es mi nombre Lo vas a conseguir Claro Lo vas a conseguir Claro que lo vas a conseguir Lo vas a conseguir De sol a sol Busca tu son, tu razón del alma El camino al cual seguir y resistir Y resistir Por eso lo vas a conseguir De sol a sol Busca tu son, tu razón del alma El camino del cual seguir y resistir Por eso lo vas a conseguir Yo, la que se controla de enero a diciembre Tomando evolución de lo que veo, lo que yo siembre Categoría en melodía Sacar un ritmo por día Dejar por este planeta de música Únete a esta vía No dejes que tu alrededor te alimente Porque el 1% es de verdad Y el otro no Porque miente El interés apodera mucho más allá de la confianza Aléjate hacia lo tuyo Voy a hacer lo que nadie alcanza Lo vas a conseguir A la primera Y verás como todos te esperarán Yo, más claro que el agua Muchos se darán cuenta Escucharán y dirán El loco real ¿Por qué no aparenta? Cierra los ojos Crea canciones Las que abres la boca La que provoca esa sensación Una que nadie coloca Hermano Todo se logra con calma Fuera de lo material Conócete a ti mismo Para que nada salga mal Yo Lo vas a conseguir De sol a sol Busca tu son Tu razón del alma El camino al cual seguir Y resistir Por eso Lo vas a conseguir De sol a sol Busca tu son Tu razón del alma El camino del cual seguir Y resistir Por eso Si pensaste que era lejos Tú tal vez Ella es muy fuerte No te rindas El consejo man Tú eres el valiente La tierra entera Es tuya No subiste desde el viento Yo soy dueño de mi música Y con esta apunto a continente Seca de palo Seguí tú eres soldado Aún tú tienes las dos manos Dale todo aunque te cueste Algunos nos rastrearon Y aún así no nos morimos En polvo nos pisotearon Pa' que sepan que esto no fue suerte No me rendiré No por vida Si vienes a mi casa Fíjate que está en su vida Daré el todo por todo En la cosa que me inspira Yo no callaré mi boca Dejaré que está por mi decida La luz se acerca Esfuerza tu paciencia Solo mantén la esperanza Sabes que vas a surgir No tengas miedo a nada o a nadie Quien tú eres el más fuerte Sabe y cárgalo en tu pecho Yo no me echo a morir Lo vas a conseguir De sol a sol Busca tu son Tu razón del alma El camino al cual seguir Y resistir Por eso Lo vas a conseguir De sol a sol Busca tu son Tu razón del alma El camino del cual seguir Y resistir Por eso Claro no ando solo con dos más Que mi palabra respaldan Por buenos caminos Nuestros pasos Sé que hoy andan Tú solo siéntelo Inténtalo Consíguelo Apréndelo Escúchalo Tu sueño concrétalo Conquístalo Que buscas de por vida No es imposible de conseguir Tú solo crees en ti Y no te vayas a arrepentir Yo sé lo que cuesta salir adelante En esta vida Pero el deseo es más fuerte Te ayudará A encontrar la salida Solo tú mismo eres capaz De arrebatarte lo que conseguiste Y que triste sería Perder lo que para ti se venía No tires a la basura La oportunidad que estáis sola Tu sueño escrito en la arena No dejes que se lo lleve la ola Rodéate de gente buena Que valga la pena Y sin asombro No de gente que te apoya Y después mira por encima del hombro Yo ya lo sé Con solo fe Sin nadie a qué temerle Si me quedé Por eso fue No hay nada más que hacerle Lo vas a conseguir Lo vas a conseguir Si me quedé Le vas a conseguir Ese es su nombre Oh no, 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 no Oh no, no La cultura No es fácil comprender en sangre extraña En otro tiempo el espíritu era Dios Luego se hizo hombre El que escribe en máximas y con sangre no quiere ser leído sino aprendido de nuevo Del corazón al papel hoy de nuevo me interno en ese mundo Donde un minuto es una hora, donde un minuto es un segundo El vagabundo que ve cada paso como su perdición Y yo que veo cada letra como mi única salvación Mi verso es la calma, la luz que hizo que nada se oscureciera Esa palabra o consejo que en el haste siempre alguien te diera Tantas cosas que quise que con esfuerzo las tuve Tantas otras que quise y que tenerlas jamás yo pude Tantas otras que tuve y que cuando tenía las perdí Y otras que tengo conmigo aún no sé si permanecerán aquí En este papel arrojo mi corazón en mil pedazos amargos Para cultivar la hoja de letras marchitas y milagros El corazón al papel es eso lo que obtuve Que es el rap para ti y para mi un padre que nunca tuve Guiado por un corazón frío que espero todo resuelva Y el dolor que se ha ido anhelo que jamás a mi vuelva Ya no sé ni quién soy y eso el alma me hiere Arrepentido de errores que cometí con esas dos mujeres Inseguro de sí mismo para que mentir es mi realidad Siento que por más que sonrío no conozco la felicidad Del corazón al papel sé que los dos puedo romper Uno por error otro por dolor ya no hay nada que hacer Del corazón al papel si lo escribo me va a doler Aquí destapo la herida atrás ya no puedo volver Del corazón al papel uno quisiera ya no tener El peso de uno es tan grande que ya no lo puedo mover Del corazón al papel si lo escribo me va a doler Aquí destapo la herida atrás ya no puedo volver Con lo que rapeo en esta letra desato un nudo de mi garganta Un nudo con dolor puro que se aflige y no aguanta Un corazón roto pero que palpita a pesar de todo Porque hablas de soledad si ni sabes lo que es estar solo A ti que te preocupa la alarma de tu casa cada semana A ti la alarma del reloj para despertarte cada mañana Porque no somos libres yo quisiera serlo pero no puedo Esclavo al igual que tú quisiera no serlo pero no debo Tratas de ser feliz pero es algo que no te concedes Y sientes que por más que avanzas al unísono igual retrocedes Soy el con, flice de esto tan complicado Es como sentir miedo pero ocultar el estar asustado Mi corazón parecido al papel si no sirve esa arruga Atrapado en esa cárcel de carne Quisiera darse a la fuga El papel escucha mi corazón por lo menos eso pido Y es lamentable escribirle siempre a un papel sin oído Así me olvido del arte con ese suave encanto Pensando en eso que siempre pienso de que sirve pensar tanto Con un muro en mi camino el cual aún no puedo saltar Pero cada línea que escribo es una escalera que me ayuda a escapar Del corazón al papel sé que los dos puedo romper Uno por error otro por dolor ya no hay nada que hacer Del corazón al papel si lo escribo me va a doler Aquí destapo la herida atrás ya no puedo volver Del corazón al papel uno quisiera ya no tener El peso de uno es tan grande que ya no lo puedo mover Del corazón al papel si lo escribo me va a doler Aquí destapo la herida atrás ya no puedo volver Yo el gordo flaco del corazón al papel tratando de curar la herida FX musicaliza lo que siente mi alma Acá está el gordo flaco sabe muy bien lo que hablo Por más que trata no puede si tu nivel es breve y leve Siempre fue solo el alfa de la inexistente omega Entrego, pego, rimas, la victoria, Goki, Radia En esta esquina el gordo flaco, en la otra esquina nadie Hoy el gordo flaco ha vuelto para subirte y dejarte caer Hoy mi nombre va más allá de solo unas simples palabras Mi nombre es mucho más de todo lo que aquel hombre habla Mi talento poderoso que de rap me hizo su vástago Mi nombre es el trueno más bien La furia de un rarán pavo Mi apodo es poder o sea de lo que tu careces Más bien lo que no tienes y por lo cual solo pereces La gordura de cada letra firma es como una piedra de jade Son rimas, puro peso y mi nombre Trece iniciales Son golpes de energía e intentos que con ira golpean Soy hijo de las estrellas nacido en la fuerza de la marea El gordo flaco soy yo a quien demuestro todo a mi ímpetu Lo gordo es mi talento y lo es quebrantable Nací del hierro, del acero, incluso también del mármol Del rugir, del viento fuerte, embravecido que mueve al árbol Es mi nombre, enfrento la vida pero no como un cobarde Y si algún día muero por lo menos moriré como un grande Esto es más que un apodo, el gordo flaco contra todo Doy la muestra, puedo solo, es mi nombre, es mi modo Trece iniciales, tres palabras, es un hombre El gordo flaco y uno solo Y ese es mi nombre Esto es más que un apodo, el gordo flaco contra todo Doy la muestra, puedo solo, es mi nombre, es mi modo Trece iniciales, tres palabras, es un hombre El gordo flaco y uno solo Y ese es mi nombre La diferencia entre tuyos, que no soy otro más del montón El poderío de mi letra fluye como un monzón Tú me escuchas y dices que en comparación no soy tan bueno Pero por lo menos cada letra que escribo No es relleno La grandeza de mi nombre es absorbida por tu oído El espíritu guerrero que ni muerto aquí no será abatido No me creo lo que no soy, primero no intento ofender Segundo me creo lo que soy, no la copia de lo que quiero ser Mi nombre es una virtud, también humildad y orgullo No dejaré de rapear como lo hago para agradar a los tuyos Yo llevo el mensaje, mi letra es como una bendición Mi apodo trae la verdad, realidad, al mismo tiempo la pasión Es mi nombre como un ejército, cada rima una legión Es solo una forma de ser transformada en religión Nací hecho del fuego, del cosmo, universo y magma Hecho para rapear y con mi voz titular un diafragma Esto es más que un apodo, el gordo flaco contra todo Doy la muestra, puedo solo, es mi nombre, es mi modo Trece iniciales, tres palabras, es un hombre El gordo flaco y uno solo Y ese es mi nombre, esto es más que un apodo El gordo flaco contra todo Doy la muestra, puedo solo, es mi nombre, es mi modo Trece iniciales, tres palabras, es un hombre El gordo flaco y uno solo Y ese es mi nombre Ten, nine, ignition sequence start Tres, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Rapea el gordo flaco, ya sabes lo que dice y hace Soy una bestia verbal, mi nombre significa clase Traje rapeos y flows como plagas de marabunta Mi rap es oculta, apunta como catapultas Hoy nada se oculta, doy respuesta a tu pregunta Lo mío se junta, uno respeta, otro insulta Te traje la consigna de manera benigna Tan digna que el lado de la mía la tuya es indigna Te he traído la clase, más bien lo que te hace falta Tu oído me escucha, aguanta, sorprende, impacta Espanta, yo creo que ya fue mucha la espera El público venera, mucho tiempo encerrado en mi esfera Hoy libero la clase, prisionera en mi burbuja Mi hechizo es de bruja, hasta el abismo me empujan El amo de la clase, así que el entorno despeja Parábola y moraleja, que solo mi lápiz maneja No se asemeja, yo con la verdad soy diáfano Solo me trago en sí, si aún no me siento úfano El prodigio, el destino me eligió para ser prolijo Un camino fijo, la grandeza me hizo su hijo Yo traigo metáforas, escondidas en ánforas Que vuelan como gárgolas y temidas como górgonas La fuerza del centauro, el poder del minotauro Los mejores encis nacen en la costa y son Tauro Bien Voy a, voy a, voy a, voy a quitarte el micrófono Así es Pásaselo al que sabe, weón Somos los que sabemos aquí Escucha Muy complacido aquí con mi compi, el gordo flaco Igualmente Seblade El demonio maravilla Joven sin actitud, carente de virtud Sin ninguna inquietud, soy más impetu que tú Mi flow es exactitud, es sexo con la excusa Ando la excusa de que no es gusto, es salud Entre tu rap de mío no hay similitud Si vio de mierda no hago rap para la multitud Mi inquietud mental para mí es esclavitud Soy mi laud verbal, se improvisa un nuevo Talmud Tengo tal magnitud, la fuerza de una luz Que arrasa los cimientos de tu rap basado en el mood Y el Facebook Tú me hablas de hood Y quiero a un Robin Hood El sample, la base penetro en MySpace Busca Demonio maravilla Te vas a maravillar Pongo en tus hoyos mis bolas de billar Tengo palabras para dar Patas, atrapas en el paladar Son una orgía verbal Entonces, ¿cómo alabar? ¿Cómo alabar? Que te avale tu piño Solo eso mereces Tragas mierda al rapear Porque te comes las heces Hambriento de fama Simplemente me entristeces Tu prestigio no crece Si apareces en Canal 13 Adolescente, adoleces De mucho careces Al montón de los que no quieren ser del montón Perteneces Mejor que ceses Si el micro me regreses Estoy cachando que eres más tonto Huevo mientras más creces Antes de tu nuevo tema Escucha este primero Pajero Tu éxito es pasajero No quiero que culpen al rap Por culpa de los raperos Es que su aspiración máxima Es la de ser telonero Así que hambriento de cielo Escribo, no ve este papelo Atormentado Busco en las drogas Un triste consuelo Es que son eficaces Son capaces De hacernos capaces De hacer que la tormenta pase Luego continúo escribiendo Y tú no me hagas reír Si dices que tu rap es bueno Es solo un decir Devuelve el micro huevo No lo voy a repetir Competidor incompetente No voy a competir Dedícate Luego supérate Aunque en mi lenguaje Hay siglos de evolución Tonto primate Exprímete el cerebro Y hablamos luego Si no ves que la de negro Te hizo mierda Es que eres ciego Voy a quitarte el micrófono Ya que tu poder es inservible Voy a quitarte el micrófono Es tu error incorregible Voy a quitarte el micrófono Y tu mentira es visible Voy a quitarte el micrófono Voy a quitarte el micrófono Para nada olvidadas Mejoradas, esperadas Son espadas y agravadas Para cada traigo rimas envidiadas Amiradas, enojadas, fracasadas Y por mi no perdonadas Es mejor que te despidas Traigo rimas homicidas Por mi boca escupidas Y las tuyas destruidas Vencidas, perdidas Las caídas no olvidas Es tu letra reducida Por las mías embestidas Para que no subestimes Y a mi lado nada te creas Hoy te traje el estilo Para que en verdad tu lo veas La perfección hecha rima Aquí da igual que en tu seas Si quieres demostrar algo Demuéstralo mal Que rapeas El arte de la palabra Devastadora que yo empleo Tus aires de grandeza Yo los soplo con un rapeo Tu rapía de inverosímil Para mi versión quebrantable Mi palabra indescifrable Cae la tuya y es insalvable Dame el M y C Porque yo lo domino, lo sé MC Hace tiempo que de ti Tu talento se fue Yo traigo el estilo Mi nombre es tu hundimiento Da igual en que idioma rapee Siempre se sabe si hay talento Soy el peso pesado En la costa quedas varado Mi estilo es mejorado El tuyo ha sobrepasado Por lo mío he peleado De letras soy el dotado De nuevo he regresado Para dejarte borrado Para mí tú eres una burla Como lo estelonear Y no pienses que es algo El que yo deba envidiar Hoy llevo la verdad Para poderte mostrar Solo vengo a rapear Para mí es como jugar Es más que estilo Que es lo que prefieres Al filo del sigilo Pa' la que te enteres Tuve man Tuve sos Tuve ob Tuve No eres más MC Aunque salgas en YouTube Rapea el gordo flaco Ya saben que rima perfecto Yo les quito el micrófono En efecto Y con directo Tú te vendes por toma Yo para eso no me presto Se hacen llamar MC Si nunca se han merecido esto Un error Tu producción Y tienes que admitirlo Fácil es asumirlo Lo complicado es revertirlo Con esto dejamos claro Solo tienen que aprenderlo Que como yo no hay nadie Como yo nadie puede hacerlo Voy a quitarte el micrófono Ya que tu poder es inservible Voy a quitarte el micrófono Es tu error incorregible Voy a quitarte el micrófono Y mentira es visible Voy a quitarte el micrófono Porque lo hacemos increíble Voy a quitarte el micrófono Y nuestro nivel es imposible Voy a quitarte el micrófono Hasta el alento indiscutible Voy a quitarte el micrófono Voy a quitarte el micrófono Yeah Vamos a quitarte el micrófono Tú ya sabes quiénes somos Soy Vlade, el demonio maravilla Y yo, el gordo flaco Así es Queda claro Ya tú sabes Cómo lo hacemos El gordo flaco FX en el Reason Escúchalo He vuelto a las canchas A la escritura Aquí lo hace el gordo flaco Lo cuyo a mi lado es basura Si me confieso algún día Quemaría los oídos del cura Cada rapeo que suelto Es una gran envergadura De esencia pura Así yo mantengo la postura Mi letra sin censura Mi rapeo inmensa estructura Luz ante toda mi vida Que ha sido demasiado oscura Mi juego es la quemadura El veneno de una mordedura Hoy lo mío perdura Y tragase el polvo con mi escritura Yo no pierdo la cordura Ya no me venció la amargura MC sin literatura Nunca podrán estar a mi altura El rap me captura Y te asegura Que lo tuyo fractura No pierdo la textura Ni la gran estatura De mi cultura Ya sé que mi nombre figura Jamás romperá mi armadura Tú tan solo procura Ya mantener la compostura Para aquel que murmura Y su palabra no configura Es porque a la vez Su estupidez Aún no tiene ruptura Veo con cobertura Para mí es una aventura La hermosura pura De aquel que jura Amor con locura Y con mesura espesura De una letra tan madura Este es el juego Y la apertura Que hoy ya será tu sepultura Juego Rimo Estilo Así te enseño como se hace Juego Rimo Aniquilo Así que lo hago con cada frase Juego Rimo Vacila Hacen de paso Y dejen que pase Juego Rimo Te espabila Y aquí ha llegado tu clase Ya de nuevo lo hago Penetro en esto Sin pedir permiso Hoy seré conciso Y mejor que tú Eso te lo garantizo Es mi talento preciso Con el cual te traigo el paraíso Sin sentirme indeciso Serás el próximo oxizo Con un solo rapeo Yo tu oído exorcizo Mi poder canalizo Y a tu mente hipnotizo Esquivo y me tranquilizo En eso me caracterizo Una sola rima Esquiza por mí Solo los pulverizo Luego caen bajo mi exiso Sin que hagan caso omiso Yo soy real No como tú El destino te hizo postizo Sin previo aviso El fracaso yo lo diviso Contento porque él no pudo Y de mí nunca se deshizo Entregarme a esto Siempre ha sido mi compromiso Desde mi bautizo Aquí con esto Siempre seré sumiso Con un lápiz y un papel En mi cuarto me esclavizo Son escritos que mi lápiz quiso Mientras yo los superviso Por líneas me deslizo Y no se me hace escurridizo Analizo Mientras compongo y me estabilizo Tu envidia la fiso Y aquí yo no la autorizo La decomiso Y mientras tanto así Yo finalizo Juego Rimo Estilo Así te enseño como se hace Juego Rimo Al líquido Así te lo hago con cada frase Juego Rimo Pasila A donde paso Y dejen que pase Juego Rimo Espabila Porque hoy aquí ha llegado tu clase Rimo Erick V El gordo flaco Demostrar rapeando No se trata de descalificar a alguien Solo hemos venido a demostrar rapeando Ahora escucha Verán de lo que estamos hechos No pueden con la mierda que el gordo y el Erick traen Los raperos reclaman a los que realmente valen Corren malos tiempos pero nosotros somos grandes No hace falta que canten, no estáis en mi táctil No pueden con la mierda que el gordo y el Erick traen Los raperos reclaman a los que realmente valen Corren malos tiempos pero nosotros somos grandes No hace falta que canten, no estáis en mi táctil Yo no quiero ser como tú, tú quieres ser como yo La diferencia es que tú no puedes hacer lo que yo Solo siente la agonía, ya sabías que esta venía Para que tu letra sea buena tendrías que robar la mía Queda claro, suplicio el oyente cuando mi lengua rapea Torturando al que oye, haciendo que mis letras lea El fenómeno del micrófono ya saben que no se finí Traje el verso munición al igual que un día cloaca company Soy el for, mirable soy el for, nido soy el for, mable talento es mi apellido Pobres en desempeño y les enseño pero en vano No ocupan el cerebro para escribir, solo mueven su mano El lápiz de Dios se escribe y con eso manejo todo Si existen buenos MCs entonces estoy solo Mueren notas musicales, de ellas soy homicida No tendré hijos para no traer MCs tan buenos a la vida Demostrar rapeando, mi palabra es inexorable Mi talento inefable, con esto el inexpugnable Así lo hago rapeando con Eric V, ya saben aquello Tu rapeando demuestras como te manda Tu sello El día se nubla cuando no rapeo, siente el frenesí Si el sol sale cada día es para iluminarme a mí Cada rapeo es mortal, hoy es mi letra al apóstrofe Yo demuestro rapeando así, ya comenzó la catástrofe Si quieres escuchar el mejor rap en España Solo hace falta que me inviten a una puta lasaña Saben que Serif velerco, el gordo flaco con gafas Mientras otros putos MCs solo hacen las tapas Estiran el cuello por pasta como unas jirafas Una frase mía siempre te revienta el cacas La base está guapa, lo que hoy es de mi boca febriaca Aquí de mí prefieren pasar, jeje De momento, pero el talento no tiene freno Y tiene a sobrepasar MCs que no valen Más vale que se disparen Antes de que este jefe les aplaste y vale Aparten a sus fans que no saben Realmente no me mola tener que descalificarles Pero si sueno yo mejor es porque era mejor ya de antes Así que si no me ves en la portada ya sabes Es porque nunca supe cómo hacer pa' camelarles A directivos de compañías que a otros respalden Estos tales viven en sus burbujas particulares Ellos si viven bien de lo que tú vales Así que chicos cantar lo que sepáis antes Mi retar es pa' eliminar Falsantes a cribillar Sin mirar así te irá No puedes competir con raps Por fin está la verdad en Chile de esos cantantes No pueden con la mierda que el gordo y el Eric traen Los raperos reclaman a los que realmente valen Corren malos tiempos pero nosotros somos grandes No hace falta que canten No estáis en mi tapten No pueden con la mierda que el gordo y el Eric traen Los raperos reclaman a los que realmente valen Corren malos tiempos pero nosotros somos grandes No hace falta que canten No estáis en mi tapten Yeah, el poderoso Eric G y el gordo flaco, me mostro rapeando, porque no meto garabatos en mis letras, me catalogan de español, que pensamiento tan gueón, así es, Eric G, mejor diles tú. No pueden con la mierda que el gordo y el Eric traen, los raperos reclaman a los que realmente valen, corren malos tiempos pero nosotros somos grandes, no hace falta que canten, no estáis en mi tapten. Basta con decirte que inventé una pócima, un brebaje, que según mis estudios lograría concentrar, la transformación sería completa, cuerpo y alma. La magnitud del experimento logró poco a poco ser más grande que mis temores. Deja que rapee el experto si te dejo expectante, al rapear soy extenso y para nada extravagante, te llevo al éxtasis con mi letra exquisito. Que no te sea extraño, que rimando soy expedito, me excedo al extremo, si puedo te extermino, exagero el rapeo exacto cuando examino. No pasas mi examen, tampoco mi experimento, exclamo y tú a mi lado excremento. No puede con la excelencia, no cumple la exigencia, experiencia con la que te borro de la existencia. Exhibo mi extracto, con ella dejo exhausto, el éxito exactamente con métrica excelente, mi expediente y mega extraordinario, con exhibición en sí solo en extinción. Exclusivo no soy, exiliado tampoco, llevo el exceso de mi peso y con exactitud me explomio. Una explosión, lo tuyo no es expansión, lo tuyo extinto y no existe una explicación. Practico exorcismo con el verso que expulso, me exalto con mi talento, no quedo exento. Te explico con praxis la real sintaxis, yo excavo el verso y a ti te espera la exit. Continúa su paso Cada año más de un millón de personas cruzan la frontera El primer paso hacia lo desconocido Donde compartirán su suerte con otros que también quieren llegar a la otra Morirnos en la raya o en la frontera Si hay distancias que no te separen jamás Si todo cambia, tus fronteras puedes saltar Hoy todo lo que te propongas, tú mismo lo puedes conseguir Tú eres el que más color das, la música es la que te hace sentir Cojo la maleta y vuelo a través de estas fronteras La vida es una canción, resumen mi vida entera Descubro los países sin usar el pasaporte Mi grupo ha creado escuela, aunque a ti no te importe En el sur, en el norte, incluso hasta en Sudamérica Paso las aduanas con un boli y esta métrica Viajo en primera clase, me acompaña el gordo flaco El hip hop es nuestro, es por eso, porque destaco Me hacen gracia los b-boys, sueñan con hacerse ricos Yo empecé con la escritura para estar entre los mitos Sientes esta unión, atraviesa hasta el océano Borra las diferencias, nos hace darnos la mano Para mí sois mis hermanos quienes curáis mis heridas Cuando se cierran las puertas de estas calles sin salida Recorro el mapa mundial y me siento un estratega Cuando suelto mis skills sobre las voces de la Ortega Los niños quieren parecerse a mí, por eso les recomiendo Planté mis semillas y ando recogiendo Los frutos que nacieron de este arte Las amistades que se pierden son punto y aparte Como el amor, las caricias y los besos Algunas se pierden, otras se van, salgo ileso Tres puntos de vista en una misma dirección No importa lo que tengas, lo que cuentas la intención Si hay distancias que no te separen jamás Si todo cambia, tus fronteras puedes saltar Hoy todo lo que te propongas, tú mismo lo puedes conseguir Tú eres el que más color das, la música es la que te hace sentir Para aprender a rapiar no hay que ir a un curso Si te consuela, si tú te crees con clase Aquí ha llegado tu escuela Hoy sé de lo que hablo y sé que mejor que antes A pesar de tropezar, mi paso es incesante Pero no me preocupa, deja que escupa tu abismo La peor frontera que te espera, ya sabes, eres tú mismo Yo no rapeo lo típico, sigo con mi verso mágico Aunque nunca me haya apoyado ningún sello discográfico Estoy conforme, no me quejo, ni siquiera protesto No me molesto de que yo no gane dinero con esto El racismo, la envidia es algo que es ubicuo Pero puedo solo a mi modo, contra todo en contra de lo inicio La huida en esto del rap es demasiado incierta Y tras puertas que se cierran siempre habrá otra abierta Yo creo en mí, en lo que hago y sé que aquí me escuchan Las fronteras que no se vencen son esas en las que no se lucha Siempre sigo con lo mío, formando parte de un ciclo Y aunque tú no me entiendas, a mí me entiende un micro Tropezarme en el camino, pero supero yo con empeño Harto de una vida en la cual dependemos y un sueño Pero en fin, ¿qué más da? No hay frontera en mi hoja Y si la subo algún día, las hago caer con cada estrofa Para mí no hay rendición y menos con esta élite Un muro en mi camino no me impide ir más allá del límite Si hay distancias, que no te separen jamás Si todo cambia, tus fronteras puedes saltar Hoy todo lo que te propongas, tú mismo lo puedes conseguir Tú eres el que más color das, la música es la que te hace sentir Salto y cuento los pasos que nos separan No te olvidaré, no te olvidarán La distancia, no hay silencio, solo es música Solo es música, no será el final Oh, oh, Bieles, Rigor Mortis y Rosario Ortega Esto es Fronteras, el gordo flaco, ese es mi nombre España y Chile Rapiando no hay fronteras Fronteras No hay fronteras Oh, Bieles, Rigor Mortis y Rosario Ortega Primero, el hombre y la espada se hacen uno El hombre es la espada y la espada el hombre Así hasta una hoja de hierba puede ser un arma mortal El segundo logro del guerrero Es que la espada no está en su mano, sino en su corazón Palabra es un arma que hace que tu corazón traspase El arma trae la guerra y mi palabra solo aprendizaje Un arma se le acaban las balas como creas que dispara Y la palabra es infinita, su puntería no se compara Es mi palabra el pentágono que ataca a su enemigo Misiles contra viles civiles sean testigo La palabra es mi artillería que la disparo con lo que hablo Métricas atómicas automáticas es mi vocablo Ponte a salvo que son un cañón a tu corazón Un arma de perfección, precisión y sumunición El poder de un MC que escuchar siempre esperas Si para ti es un simple rapeo, para mi son balaceras Mi palabra te fusila, aniquila con su impacto Y escondido en una trinchera te salvas de este holocausto Soltado de la palabra con la cual hace su arma así de sencillo Mi verso nunca falla a la hora de jalar el gatillo Con ello conquisto porque de esto soy el master Con cada rima que lanzo es como un tido de sniper El poder de la palabra se propaga como un cáncer Rapeo y mis juagas vocales disparan como un páncer Utilizo el poder de ella y disparo a todo flanco La vocación de mi arma es siempre dar en el blanco Yo abro fuego con ella y mi objetivo destruyo Un arma quita la vida y la palabra asesina tu orgullo Yo hago de un uso increíble, es una palabra inservible Mi objetivo es la mira y no hay quien libre de su calibre Soy soldado con honor que apunta más que por guerra por la paz Para mi cada letra una bala certera la más eficaz La palabra es mi arma, la bomba esperando detonarla El arma nunca debe dominarte sino que tu dominarla El arma trae la maldad haciendo que la puerta del infierno se abra El arma requiere espíritu así como también la palabra Cada frase la usa el sabio y a su espíritu se aferra Con una palabra también se puede ganar una guerra No falla la puntería de este francotirador como costumbre Una palabra es suficiente para deshacer la fortuna de un hombre El universo es el estallido de mil bombas molotov La potencia del disparo del fuego de un Kalafnikov Fulmina mi palabra porque cada proyectil es una rima La bomba nuclear y onda expansiva de Hiroshima Muchos guardan silencio cuando mi palabra se entabla Así como las leyes callan cuando las armas hablan El arma la carga el diablo pero es una frase ridícula Y la palabra la cargo yo y la disparo con mi mandíbula El arma y la palabra fueron hechas a su modo El arma no dice nada pero la palabra lo dice todo Artillería pesada mi palabra se vuelve tu karma El arma es solo una palabra pero la palabra es un arma El arma y la palabra escúchalo porque las palabras duelen más que un puño Y cada palabra es mi arma y cada frase y cada verso que escribo Yo me hace sentirme vivo El arma y la palabra es mi alma 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 y la palabra En ningún libro de texto 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 Pero el logro supremo Texto Es cuando la espada no está en su mano ni en su corazón Sino que el guerrero se hace uno con todo lo que existe Desaparece el deseo de matar Solo queda la paz Cuerpo de mujer Blancas colinas Muslos blancos Te pareces al mundo en tu actitud de entrega Y cuerpo del abrigo salvaje te tocaba Una estrella, una ilusión, una mujer La mujer para mí es el ser más bello de este globo Y doy gracias que acompañes a este solitario lobo Eres Venus para mí, una diosa, mujer hermosa Lo natural de una rosa y la elegancia de mi prosa Disculpa la estupidez del hombre por el pasado Desgraciado, pero yo solo quiero estar a tu lado Un débil humano que siempre cae por tu placer Me inclino a tus pies por la pureza de tu querer Bella mujer, no tienes comparación con una flor Tus besos son para mí el perdón a cualquier error He visto mujeres con una belleza que logra que te asombres Tu ama a quien quieras pero nunca dependas de los hombres Para ti mujer es esto Ven ahora sube a mi tren Es una oda Venus ven aquí ya me tienes rehén Me duele ver el noticiero a veces cada semana Femicidio, amores que matan que es lo que depara el mañana Yo no me creo un poeta pero veo más allá de una ventana Hoy te traje mi respeto porque adoro a mi madre y hermana Venus para mí, el destello de una estrella Y si algún día tengo una hija no quiero que jueguen con ella Escucha donde vayas el respiro de un ahogado Solo para ti por el perdón de mis fallas del pasado Estar a tu lado junto a ti, que hermoso es eso Hoy seré tu ladrón y te voy a robar mil besos Una estrella, una ilusión, una mujer, una mujer Un tiempo es para olvidar o la excusa para ya no verse Mujer donde quieres llegar mientras mi corazón se tuerce La doncella del reino que el lugar más oscuro ilumina Sé que tu amor es mágico pero también se vuelve rutina Pero en fin ya que más da soy Adonis y tu Afrodita Porque así como la historia tu amor es troglodita Mi verso es el corazón que con mi lápiz te voy a tejer Si cupido es el dios del amor tiene que haber sido mujer Y si no me gusta lo cursi es así pero te enseño Que maravillosa es tu espíritu y que para mí no tiene dueño Hablando hasta el corazón más frío y hecho roca Mujer no hay como tu cuerpo, tus senos, tus labios, tu boca Me has hecho llorar pero también aliviar mi dolor No existe placer mejor ni sensación que hacerte el amor O sin amor simplemente tener sexo intenso Yo te regalo esta letra, un beso y mi universo en verso Por ti seré todo pero está claro no seré cupido Solo deja que rapee y con mi voz hacerte el amor al oído Solo déjame esculpir todo tu cuerpo con mis manos Sé que hay mujeres arpías pero también hombres gusanos Sencilla señorita hoy mi verso te recita Una flor del Edén que nunca estuvo marchita Tu mirada deslumbra que lagarte es necesario Mujer para mí significa hermosura en mi diccionario Una estrella, una ilusión, una mujer Una estrella, una ilusión Una ilusión, una mujer Una mujer Un te espero Un te quiero Traje suave, sentia de ser Una mujer Yeah El gordo flago Y Dinelli Te mentiría al decir que después de ti no hay otra Aunque como tú no hay otra Así es Puede sonar dedicado a muchas Pero en realidad solo a una Después de ti puede que vengan otras Pero como tú ninguna A tu voz lenta y triste Cuerpo de mujer mía Persistiré en tu gracia Y ser mi ansia sin límite Mi camino indeciso Solo fluyo Nunca huyo del murmullo Que es tuyo Apabullo Te destruyo No rehuyo Te engullo Con orgullo Sustituyo A lo suyo Sin panullo Destituyo Restituyo Y el nivel no disminuyo Ridículo Traigo el estímulo En este versículo Otro capítulo Tú el discípulo No hay vínculo El patíbulo De un círculo Poco benévolo Más bien malévolo Mi flow Alábalo Luego alágalo Ya lo sé Comence Solo fe Váyanse Busquen la manera De no me quedé Aquí me ve Amárguense Prométanse Y más bien Supérense Limítense Y luego ante mi resignense Si no das para más Ve atrás Incapaz Soy voraz Y capaz Pensarás Pero como yo lo serás Nunca darás Y harás Danzarás Un rapier poco eficaz Así yo dirás Vas y jamás Y ahí saldrás Flow sumo No hay ninguno Lo asumo Y presumo Soy uno Consumo Te esfumo Oportuno Desplomo Si lo tuyo es Homo Me asomo Micrófono Yo lo tomo No perdono Pero similes Flow como misiles Contra civiles Ve y diles En contra de miles De estos niveles Difíciles Reptiles Se arrastran antefacts Similes No son fáciles Files Imposible que puedas Contra este Aquiles Te arrastran antefacts Y de los Hoy he venido a mejorar, cautivar y mostrar mi lugar Si juego a rimar, sin divagar, evolucionar Aniquilar, ilustrar, encontrar, sin errar, no parar No hay nada que ocultar, conquistar, gobernar, luchar A la rima desafiar, la razón de innovar No se puede comparar, ni soportar, golpear la cima, tocar Para MCs destronar, ya con mi rapear hago la tierra temblar Sin perdonar, más allá buscar, alcanzar la verdad y triunfar Sin tropezar, no resbalar, enseñar, aceptar Con el verbo jugar, apuntar, para disparar Para poder enfrentar y tus miedos derrotar El rap me hace enloquecer, estremecer, para vencer, embellecer No envejecer, para poder obtener, crecer sin perecer No caer, no fallecer, atraer y mover sin temer Ser la luz del amanecer, para darte placer Quiero obedecer, quieres oscurecer Pero debes entender, que no lo puedes hacer He vuelto a nacer, sin nada que perder Voy a traer, no me pueden detener Vengan a verme y van a creer Es imposible corromper, los voy a convencer Tendrán que correr, aquí me hago valer Cumplir mi deber, mi juego vuelve a emerger Y mal te puedo poner, todo nos puede suceder Y tú vas a desaparecer Mi collar, mi collar, mi collar Mi collar was first grade, exceptional above grade Que Por lo más Bus. 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 Busuir. Bus. Competir sin prohibir Tomar de mi elixir Si se ponen a dormir Mientras que yo a escribir Vivir, sentir Con palabras Seducir, expandir Y fluir Con verdad Sin mentir Irrumpir Deducir Las puertas Abrir Contribuir Construir El nivel No reducir En mi juego No te puedes medir Dirigir Consumir Obstáculos Destruir Invadir Con lo que has de decir Para poder difundir Partir Convertir Redimir Sin sufrir Avetir Distinguir Entre morir O vivir Luego comienzan a huir No rapean Prefieren fingir No intenten intervenir Se van a pudrir Fácil de predecir Es su porvenir Yo solo lo hago mejor Rapeando causo estupor Sientan el dolor El poder del emperador Vencedor Sin temor Por el rap El amor Siento tu hedor Tu alumno y yo profesor Mentalidad de un ganador Sientan el calor Mi lápiz Espada de un gladiador Soy el horror Del dementor Dime tu Dios redentor Causo furor Yo también tengo el valor Soy el conocedor Mi factor Destructor Y conmovedor Avasallador Arrollador Tu talento inferior Para el admirador No hay como yo El superior El gran señor Con palabras Boxeador A todo mi alrededor Es mi juego abrazador Abrumador Y tú un impostor Mi collar Mi collar Mi collar Mi collar Was fluffy Exception Of off grey ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!